10. Maestro Perata Quién tiene que correr con Medián Por aquí. Uy, va. Otro enemigo nuevo. Eso es como un Hunter. Como el diablo. No se lo ató. Veo un pedazo si me atrapa. Al fin nos despedimos. Bueno, aquí tenemos que ir. No. 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 Supongo que mi amigo es resultado de un experimento. No. 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 Es súper épico. Ahí te quedas.